¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy, muy feliz, de verdad, de estar nuevamente con ustedes desde hace un montón que me ha subido un video. Pero bueno, estoy nuevamente aquí a hablar, a platicar con ustedes de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y pues, PlayStation Spain acaba de subir un comercial con Ibai, con Willyrex, con el Rubius y pues no sé qué más. Pero la verdad, o sea, estoy tan fascinado por verlo que no lo pudo ver, solo vi un tuit de... Le dolió el petazo que le dieron a Manuel. ¡Bienvenidos exploradores de PlayStation! ¡Acceso ilimitado! ¡What the fuck! Es el interior de la PlayStation 5. Se mamaron con ese anuncio, creo yo. Creo yo, si vinieron a YouTubers, se la mamaron. Y o sea, son los mejores de España. Solo falta que esté ahora. Yo espero, espero, de corazón de sí. What the fuck? What the fuck? Oh yeah, amiga. ¿Qué será eso? La PlayStation 5. Aquí está. ¡Mangel no dice nada! Esto es. Habla. La PlayStation 5. ¡Mangel se va a hacer! Quiero escuchar a Mangel también. What the fuck? Pero Rubius. Bueno, típico de él. No catering para mí. ¡Camarero, por aquí! ¿Qué es esto? Cabal en el anime de Rubius. Todo lo que hace es otro lado. Esto es de locos. Otro mundo. O lo que está dentro de la Play, supuestamente. Se ve bien. Se ven muchos trabajadores. Eso es lo bueno que estén trabajando en la Play. ¿Qué es esto? What the fuck? Pedrerol. No mames. No mames. Pedrerol. A velocidades óptimas, señor. Es decir así. Esto va viendo en popa a todo terabyte. Claro que sí, señor. Yo he llegado Pedrerol. O sea, 10, 10, 10. 10, 10. Con qué razón era trading top ping en España. Un ping paquísimo, señor. Y Pedrerol, con qué razón, con qué razón. No esperaba menos de esta consola. Y de Teraflops, ¿cómo vamos de Teraflops? Superando todos los obstáculos y llegando donde no había llegado nunca ningún jugador, señor. De lo mejor, de lo mejor. Vámalo. En la consola más profesional. La única que no tiene becarios. Ah, sí, sí. Becarios no. Becarios no. Cómo me gusta el olor de la diversión por la mañana. Es la hora. Llegan los invitados. Preparados para disfrutar del espectáculo. Sí, señor. De lo mejor, de lo mejor. Alucinado? ¿Sorprendido? What the fuck, Gref? Es normal, Rubius. No te preocupes. A todos nos sucede cuando los Teraflops sacan su verdadero poder. ¿Te ha flipado, no? Super, super flipado. Sí. Eso, querido amigo, se llama velocidad. Guau. Tapa. Al principio, es raro no tener tiempos de carga. Pero luego te acostumbras y solo te preocupas de disfrutar. Pero, ¿dónde estamos? Ahí te andas resumiendo la Play. Te andas resumiendo la Play. A ti. La velocidad, velocidad de carga, esas son las mejores de la Play. Así es. Ahí es donde se procesa la magia. Eso hace que el sistema no se caliente. Y esto, esto es un bocata de salchichas. Bienvenido. Acceso ilimitado. Vas a conocer la PlayStation 5 como nunca antes nadie vio a esto. Ok, ok. Toda la delusión del rubio me llega, me agrada. En PlayStation 5 piensas dónde quieres ir y estarás ahí. No me jodas. What the fuck. Está con gratos. Está con la waifus. Está con Call of Duty. Un recuerdo para vosotros. ¿Quién es? Margasoy. Wow, I talk for a Margasoy. Entra en orden y no interfirán de nuestros cargos. Esperemos que pase un buen día. No mames. Si le metieron billetico. ¿Y es quién es? ¿Y es quién es? ¿Y es quién es? ¿Y a cuánto dices que va tu máquina? Pues en Le Mans, a más de 350 kilómetros hora. Pues en una tarde normal miakas o dos o tres como los tuyos. ¿Y tú qué? ¿Qué cabalgáis vosotros? ¿Qué tipo de máquina? No me lo llevo a pasear por las praderas porque muerde. Hombre se comió a mi gente. El apocalipsis llegó de repente. Olé. Qué bontatonada, pero qué triste. Oye, ¿cuánto lleváis esperando a que os llame una partida? Ah, no, si yo me acabo de sentar. Si esto es un trajín, ¿qué es un no parar? Tanta esperanza. Y sin un café en la panza. Se me armó. No sé que no. ¿Por qué? ¿What the fuck? Alguien se ha cargado. La cosa esta de servir el líquido marrón que despierta. Yo no sé quién habrá sido. Igual ha sido el zombi. Ha sido tú, ¿eh? Ha sido tú. ¿Eh, zombi malo? ¿Zombi malo? Se ha cargado la cafetera buena, ¿qué sí? Pero vamos a ver, Aloy. ¿Esas no son tus flechas? Sí, he sido yo. Es que es el instinto de caza, que no lo puedes reprimir porque si no se enquista en lo que tiene caza. No, 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 no. ¿Me devuelves mi personaje? ¿Qué ya han anunciado God of War Ragnarok? ¿Eh? ¿Qué es más tu rollo? Venga, Joaquín, asúmelo. Yo soy Aloy. Devuélveme mi vida. ¿Qué tal? Guapísimo. ¡No moli! ¡Veje pa! Ya me está acostumbrando a esto. Va a dar comienzo una nueva partida de Ratchet & Clank. ¡Qué destino le deparará a nuestros héroes! La última vez les dimos cayendo vertiginosamente a través de unos portales interdimensionales. Silencio, por favor. Lo conozco, 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 se los juro. Se los juro. Sale neuromeguera. A veces, pero sale. Entonces, por eso de ahí lo conozco. Rubius es el actor principal. Me llega ese. ¿Cómo no haces el abuelo de todos los shooters? Aparte que Hype que tiene todo. Esto no ha sido nada creíble Tiene un pegue 100 de 100 Pero vamos a ver, esto tiene que ser más épico Tiene que ser mítico Con más energía, tiene que ser espectacular Que es para la PS5 También es verdad que del escuadrón salchichón Ya había pedido al bueno Una vez traeba al chiquitajo Y yo quería trabajar por otro director ¿Tú has visto eso? Que yo no las veía venir Ni ningún golpe he pegado contra el suelo Santiago, ese nervio galáctico no es fácil Sí, sí, ya lo sé La vida de las estrellas es muy difícil Pero ahora, por favor, hazlo bien Y a un poquito más de velocidad Que ahora todo va así, más rápido ¡Acción! What the fuck Oh Dios, ¿qué es esto? ¿Dónde está? Esto, esto, esto es una locura ¡Cura, cura! Lo flipas, ¿eh? No estás flipando, ¿eh? Es que déjame que te dé la bienvenida Al departamento sensorial De la Playstation 5 Un aplauso para la Playstation 5 ¡A la Federer de las consolas! Por si no era suficiente Te presento el sonido 3D Dale un poquito, Grison, dale Dale, dale, dale ¡A la Federer de las versiones! El tipo que se les juro. Superbólogo. Game over. What the fuck? Madre mía. Increíble. Sabes que dentro de cada Play 5 hay un Grison dentro. Es el acuerdo que habéis llegado. A tope de soldaditos. Y aparte, déjame que pase a la ingeniería. Al menos sale broncano. El DualSense, la experiencia áptica. ¿Te gusta sentir cosas? Sí, bastante. Pues mira, Armando. Toma. El DualSense es entre los mejores. Y ahora te presento a Langui y a Arcano. Dos generaciones de raperos que te van a hacer unas rimas con las que vas a sentir con el mando. Arcano es un arcano. Supri, no me muevo como yo quisiera. Con mi cuerpo chungalí de la cangrí. Langui, ¿a qué esperas? A enganchar el mando y hacer dacoy. Libertad de movimientos, jugando voy. Jugando voy sobre la instrumental. Porque volando estoy en este mundo sensorial. Y te van a llamar murciélago todos tus amigos. Porque ahora vas a poder ver gracias al sonido. ¡Wow! Tanto las vibraciones, sé que si hubiera tenido este mando, seguro que mi ex seguiría conmigo. ¡Oh, Dios mío! Todas las experiencias árticas buenas comienzan con un chorrazo de love. Hola, Rubius. ¿Sabes quién soy? Eh, ¿eres Batman, no? No, hombre. Soy el DualSense. Voy a poner a prueba todos tus sentidos. ¿Qué sientes ahora mismo? Pues hace un poco de fresca ahí. ¡Eh! Estoy notando como cruje la nieve bajo mis pies. ¿Es en serio? Hostias, estoy viendo alojeantes. Nada, 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 está emocionante demasiado. ¡Eh, que soy el mando, Rubius! Ni se te ocurra lanzarme. A ver, ¿qué sientes ahora? Tiene pinta de ser un arco. Una mano de esta muerta. Nada, nada. Y tanto. Parecía de verdad por un momento, eh. Prueba a disparar con los gatillos adaptativos, Rubius. ¡Mierda, se ha atascado! ¡Se ha encasquillado! ¡Necesito apoyo aéreo! ¡Avisad a Alfredo o algo! ¡Alfred no está! Se fue a Benidorm de vacaciones con sus colegas. ¿Dónde está ahora, Rubius? ¿Dónde estás? ¿En qué anime estás? ¿Ves todo este campo? Antes aquí no había nada. Estaba por programar. Los chicos de hoy en día solo quieren fotorrealismo. Les quitas las texturas y no te aguantan un día. ¿Tú te acuerdas cuando éramos polígonos? Ahora es que se te ven hasta los poros de la piel. Es que no, no. Sí, la verdad es que sí, sí. Recuerdo cuando una ardilla podía ir de una punta a otra del mundo, asaltando de coloso en coloso. Ahora tienen inteligencia artificial. Y ya no están para esas tonterías. Oye, jugamos a un juego nuevo. Es que te vas a quedar loquísimo, eh. Pero bueno, pero claro. Pero qué pasada. El remake de Demon's Souls. Bendito sea el sol. ¿Qué deciden y lo conozco? El remake del Demon's Souls. Esto sí que tengo ganas de verlo. Pero es que con este sol no veo nada, macho. Si te molesta el sol, lo muevo. Willy, 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 Willy. ¿Qué pasa, Willy? Atardecer en Ibiza, amanecer en Noruega, anochecer en el desierto. ¿Qué te apetece? Esto es increíble. ¿Cómo lo estás haciendo? Esto es la tecnología ray tracing. Esta tecnología está dentro de tu Play 5 y la luz está viva. ¿Qué ray tracing? No manches. Escucha, ¿y por qué a ti no te deslumbra? Por favor, ya basta con la bromita. Perdón, tío. Por tus ojitos de chinito. No manches. O sea... Bienvenidos a una nueva partida de PlayStation 5. Ibai. Aquí es el lugar donde vas a poder jugar con todo el mundo. Wow. Con tu prima, con tu primo. Con tu hermano perdido. Desde Japón a Murcia. Porque con Play 6.5, Sí, bien, qué oscuro. Con la voz, con la voz. Y levanta el cien. ¡Qué ruta! No vais a matar de un susto. Tranquilo, chaval. Solo es una ruletita. Y el juego elegido va a ser... ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Ojo! ¡FIFA! ¡Vamos con ese FIFA! ¡FIFA! ¡FIFA! Bien, bien, bien. En la portería, el crack de Móstoles. El abre-sobre es profesional. El crack del fútbol digital. ¿Quién? ¡Dijay Mario! Tía, el de Chémora. Si no vi, Mario. ¿Pero? Y el encargado de tirar el penalti va a ser... Jorge Resurrección Coque. Centrocampista del Atlético de Madrid. Que si marca el penalti, me va a hacer ganar mi partida. Coque. No vayas a tirar la del cable, ¿eh, DJ? Te lo voy a parar, Coque. Por mis hermanos. Por mi familia. ¡Por Móstoles! ¡Uf! No, 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 no. Para el penalti está un poquito difícil. Oye, ¿qué os ha parecido? Medida. Dj Mario ha demostrado confianza en su lanzamiento de portería. Pero vamos, que Dj Mario no es portero. Ni jugador. Esa yo la paraba, ¿eh? Por cierto, Rubius no estaba por aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Estás bien? Está con Grefna. Pues ahora te queda el gran final. La fiesta. ¿Qué, qué fiesta? ¿Qué es eso? No me hagas responder a esa pregunta. La gran fiesta, Rubius. Vale, vale. ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está? Tú solo confía en mí, pero no puedes ir así vestido. ¿Por qué? ¿Pero de dónde sacas todas estas cosas? Tú póntelo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es el de Tripaluski. Tripaluski. ¿De qué? ¿Qué es? ¿Verdad? ¿No tú? No tú te... Gracias.